Chacho, como a la 2 de la mañana, capo. El tipo me roncó durmiendo. ¿Qué tú sabes lo que yo hice? Le rajé la barriga. Joshua, eso es por mi cuarto, que no soy pariguayo. Yo soy capitaleño. Capricornio. El tipo me roncó durmiendo. El sistema no le permite salir adelante, ya que no hay oportunidades. Con estas entrevistas le cambiamos la vida a muchas personas. Ahí está la historia de Aso. Ahí está la historia de muchos supuestos antisociales más para la sociedad. Que nosotros le hemos cambiado la vida. El día de hoy le presento la historia de tatuaje. Uno de los delincuentes que más sonó en su barrio. Y que plantó un cierto respeto en la prisión. No era un probó de la prisión. No era el más fuerte en la prisión. Pero cuenta cómo convivía dentro de ella. Cómo llegó a ella. Y los problemas que tuvo que confrontar en la prisión. Y cómo en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida. Hoy tenemos a tatuaje. El temido tatuaje. Mi gente. Seguimos aquí haciendo este tipo de contenido que yo sé que les gusta mucho a ustedes. En muchas ocasiones hemos entrevistado personas que ya están retiradas de la calle. Pero que han pasado o han cometido muchísimos delitos. De los cuales se arrepienten y le mandan un mensaje a ustedes. En el caso de él. Él es un chamaquito joven. Así igual que a los mellos de Villamaría que yo entrevisté. Que ha corrido a la calle. Y él más bien quiere mostrar por qué él llegó a la calle. Cómo la calle lo llevó a la cárcel. Cómo él sale de la cárcel. Y la cárcel lo lleva a él a los nifas. Entonces, lo primero, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Tatuaje. Me da el apodo mío. Espérate, espérate. A ti te dicen Tatuaje. Sí, dicen Tatuaje. ¿Por todos los tatuajes? Por todos los tatuajes. ¿A qué edad tú te comenzaste a tatuaje la primera vez? A la edad yo me empecé a hacer tatuajes. A los 17 años. ¿Comenzaste a llenar hasta los brazos? Empecé a llenar los brazos, los pies. Un par de tatuajes ahí. Ya, normal. ¿Cuándo tú comienzas a correr a la calle? ¿Cuáles fueron las cosas que pasaron en ese momento? Bueno, cuando yo comienzo a andar a la calle. Es cuando yo. Una vez yo trabajaba en el mercado. Trabajaba en el mercado. Y yo. Tú sabes, yo soy de esta persona. Que compra víveres. Y los revende para adelante. ¿Me entiendes? Tú sabes. Yo me volví un mayorita. ¿Tenías tu negocio bien ahí en el mercado? Claro, tatuajito, tatuajébi. Entonces yo agarré, le cogí 200 mil pesos a un tipo. Y empecé a revender y vagina. ¿Qué pasa? Que cuando yo. Estoy vendiendo víveres, estoy vendiendo víveres. Cojo 200 mil pesos en prestado. Compró un víveres a 10 pesos para revenderlo a 20 pesos. ¿Me entiendes? Se me perdió todo lo víveres. Se me perdió el víveres. Se me pudrió, ya tú sabes. Y yo revendiendo y revendiéndola. Agarré. Le hice 40 mil pesos. El camión yo lo había comprado en 150. Tú sabes. Y le hice 40 mil. Ahí es que viene el bobo, capo. Muchacho. Cuando hago así. Los dueños de los cuartos que me lo cogían, que me lo empretaron. Me están buscando. Ya tú sabes, lleno de odio que quieren su cuarto. Muchacho, yo le digo a él, me llama. Me digo, capo. Ya, se me perdían unos cuartos ahí en los víveres. Y tengo bobo de verdad. Tú sabes que yo voy a hacer. Yo voy a coger una guagua mercadera. Para yo comprar víveres y revender para la calle. Tú sabes, el tipo está lleno de odio. Y me dice a mí. Yo lo que quiero es mi cuarto. Tú sabes, yo asustado. Y yo, mira, el tipo me va a dar par de mochazos. Y yo, mierda, hay bobo de verdad. ¿Eran tigres esa gente? No, no eran tigres. Eran gente que son pretamitas, que empretan para buscarse a lo suyo. Te quitan la presión, tiene que pagarle. La presión tiene que pagarle a ellos, porque también tienen sus pitores y andan Chucky también. Pero que son pretamitas, tan delicado apretar. ¿Me entiendes? Cuando hago así, hablo con un pan a mío. Le digo, hermano, me ha pasado un problema. Yo tengo que, para que usted a ver si me enquila una guagua, para yo irme para la calle a revender. Tú sabes, me quedan 40 mil pesos y lo estoy comprando de venta para irme para la calle. Porque en la calle tú se vende más caro que en todos los lados. ¿Me entiendes? Porque en la calle que tú andas una guagua anda troteando. Compré, llené la guagua de víveres. Invertí 40 mil pesos. Cuando invierto los 40 mil pesos, la guagua, hay sacos de guagua en la calle, ya tú sabes. Y lo que tengo es bobo con la guagua ahora. Lo que estoy vendiendo es 500, 600 pesos. Y le estoy echando 500, entonces de la guagua tengo que pagar 500. Lo mismo que tú te vives invirtiendo, lo estabas perdiendo. Lo estabas perdiendo, echándole a la guagua para irme a trotear. Ya tú sabes, muchacho. El caso es que vendí los víveres y no le hice 40 mil, le hice 30. Ya tú sabes. Ahí es que tengo bobo, capo. Porque la gente me está llamando que quiere en su cuarto. Ya tú sabes, lo que hice así fue. Y yo, bueno, ahora sí hay bobo, Dios mío. Y ahora que yo voy a hacer. Tú sabes, yo viví ahí mismo, cerca del mercado. Lo que hice así fue. Y yo, mami, tú sabes, yo tengo la mujer mía preñada. Le digo, mami, ay, bobo. Cogí unos cuartos empretados y me están buscando para machetear y de todo. Me friqueé y de todo, me puse tembloroso. Y yo, mierda, esta gente me van a bregar. Lo que hice así fue que lo trate, agarré y lo subí en la guagua a las 2 de la mañana, capo. Ya tú sabes, regozo que los policías me empuñen por ahí. Y usted está en mudanza, está ahora. Tú sabes, me fui a suerte a ver, damos, usted toma mi guayno. Y le di para acá, le di para Villamella. Tú sabes a quién le estamos. Mi mamá vive aquí de todo. Y le digo, mami, tengo bobo de verdad, porque en el mercado me deben unos cuartos. Le debo unos cuartos a una gente y me están buscando para machetearme. Le digo, traigo a la mujer mía para acá. Le digo, mami, vamos a dejar los trates aquí y no vamos para el primo mío, para llamasar. ¿Me entiendes? El primo mío allá tiene un punto de droga. Tú sabes, yo quiero superarme, buscar algo, a ver si yo pego los cuartos. Nada de eso, muchachos. Frené con 30. No, yo compré una pistola. Dí 20 mil por una pistola. ¿Cuándo te entregaste a la calle? No, todavía no me he entregado a la calle. Yo me entrego a la calle cuando yo vea ande el primo mío. Ok, llegaste donde el primo tuyo tiene la pistola. Tengo la pistola. Entonces, ¿qué pasa? Me puse a vender droga. Él me decía a mí, yo, mani, primo, tú no tienes par de pesos ahí. Yo le dije, bueno, primo, yo tengo 10 mil pesos aquí. Si usted cree que usted piensa para subir el punto con 10 mil pesos, usted me dice que yo se lo paso. Me dice, sí, empréstamelo, que yo te lo voy a pagar. Y nos vamos a buscar saco el cuarto y vamos a coronar todo. Le digo, ya está bien. Y yo, mírelo ahí. Muchachos, ahí bobo ahora. Cuando hago así, me puse a vender droga con él. Vende droga y vende droga. 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 Cuando estoy vendiendo droga con él, el tipo ni me empresta, ni me paga lo que me debe. Ni me paga De lo que estoy vendiendo droga con él Cogiendo rebotes, corriendo la dirección Tirándome por los montes, por donde quiera, ya tú sabes Le digo a él Que me pague mi cuarto, me dice a mí Tranquilo que yo te voy a bregar, pero el tipo anda coronado Está coronando la vuelta Anda con Tony Jordan y todo por todos los lados Tú sabes Muchacho Le digo yo a la mujer mía Yo mami Yo estoy lleno de odio Con el primo mío Porque le empreste unos cuartos Y ni me quiere pagar Y estoy vendiendo droga con él Y ni me paga ni nada, ni nada, y estoy es troteadísimo Llegó diciembre Tú sabes, yo estoy con una chancleta De 75 pesos de colmado De la que rebalan Y tú te caes de aquí a allá Le digo yo a ella Y yo mami, oye lo que tú vas a hacer Tú te vas a ir Para donde la mamá tuya, para Puerto Plata Que yo voy a hacer un desorden aquí Porque yo estoy lleno de odio Le digo a ella Oh La tipa se va Y le dice a la mujer del primo mío Que ella se va Porque que él Yo Tatuaje Quiere hacer un desorden aquí O sea, ella misma te chivas, tío Ella misma me tiró pa'lante Y yo Pero no me tiró pa'lante Pero yo soy más psicópata que ella Jalé la prima La mujer del primo mío Y le dije Mi hermana Eso es pa' que esa tipa se vaya de aquí Que me tiene cansado Con unos celos Y una vaina Y una vaina Y una vaina Tú sabes Y ahí se fue ella Muchacho Un domingo muchacho Como a Como a las 8 de la mañana Tú sabes El primo mío Había un par de menores también Que trabajaban con nosotros En el mismo punto Pero hay uno Que tiene más confianza Más confianza Que conmigo Él le tiene Al chamaquito A otro Muchacho Me levanté en Chuketía Un domingo muchacho Llegó diciembre Manito Y está la mujer mía Preñada Y estoy abobiado Porque no tengo ropa ni nada Y el primo mío Lo que está en cotor Muchacho Tú sabes Yo tengo una pitola Una pitola mía Que traje de la capital Tú sabes Cuando hago así Que llevo en Chuketía O al punto Hay un menor Que trabajaba ahí Con nosotros también Tiene una droga Y tiene una pitola también Tiene Como 400 gramos Una balanza Como 20 mil pesos Y la pitola Yo llego Yo llegué De una vez Fue a ejecutar Porque tengo la careta puesta Me le voy a mirar Porque me está poniendo Me está usando ¿Me entiendes? Me está usando Porque estoy vendiendo droga Y ni me paga nada Lo que te empreste tampoco Ahí yo me siento usado Y estoy lleno de odio Con la careta puesta Y Chuketía ¿Tú sabes? Le digo yo a él Al chamaquito Que tiene la pitola Porque él es que tengo Que encañonarlo en cañón Y yo pasa la pitola Menor Pásame la droga Pasa la balanza Y el motor tuyo ¿Dónde está? Míralo ahí ¿Dónde está parado? Ya tú sabes Le di su cachazo Yo pon Diga a fulano Que yo cobré Yo cobré Que no soy ningún pariguayo Cuando hago así Me llevé el motor El muchacho del tipo Ya tú sabes Voy con dos pitolas Voy con balanza Droga y cuarto Y todo Cuando estoy allá Llegué coronado Hasta iba un par de menores Como ocho Siete menores Y yo qué es lo que Tengo la batuta Tengo todo Vamos a prender Vamos a fuego Con todo Ya tú sabes Abrimos Abrimos un punto abierto Abierto Vendiendo saco de droga Tú sabes Cuando estoy vendiendo droga Y vaina Hago así Abro el punto Y estoy abierto Ya tú sabes Tengo como tres meses Vendiendo Muchachos Coroné la vuelta Tengo como ocho pitolas Y saco de menores Atrás de mí Con la batuta Puerta ¿Cuándo llega el momento En que tú quedas a prisión? ¿Cómo fue? Yo quedo a prisión Cuando yo quedo a prisión Que me allanaron Yo me hubiera quitado Me quité Porque tenía Tenía la mamá mía Gritando Y vaina y mi hijo Qué sé yo qué Tú sabes Tengo saco de bobo Me fui para allá Cuando hago así Me empuñan Me empuñan Me agarran allá en agua En la casa Tú sabes Pero yo estoy quitado ya Me quité Porque he tenido saco de bobo En todos los lados Me quité Cuando hago así Tú sabes En la vega Yo voy a bailar un chamaquito Le voy a dar un tiro Le voy a dar un tiro Y cargo a prisión Cargo a prisión En la vega Cargo preso ¿Cómo te recibían allá? Me recibían bacanamente Bacanamente Está todo bien Pero hay bobo ahora Manito Hay un hermano De un chamaquito Que yo avalí en la vega Que está ahí Tú sabes Está con el gobierno Y tú Está coronado Ay muchachos El tipo me agarró Y me dio saco de trompa ¿Y por qué? Oh porque yo le avalí al hermano Ay el hermano del que tú avaliaste El hermano que yo avalí Ya había sonado y todo Que yo lo había avaliado Cuando hago así El chamaquito Me entra a trompa y vaina uno Fuejamos la trompa y va Tú sabes Me sacan para la plancha Me sacan a la plancha Yo le digo El jefe de la cárcel Yo hermano Yo soy un preso nuevo hermano Yo nunca he cogido cárcel Está bien Te voy a meter Pero no vuelven a ir ni pelén Tú sabes El tipo me partió todo Me partió todo Me dio saco de golpe Me llené de odio Le dije a mi mamá Que tenía 10 mil pesos allá Le dije yo Mami Mándeme los 10 mil pesos aquí Que voy a alquilar una cava Pero mentira Yo lo que quiero Es ejecutar un machete Para pegar solo el tipo Que me dio saco de trompa Y me partió la boca Tú sabes No me quieres Una mocha para darle Una mocha para darle Porque me partió toda la boca Delante de todo el mundo Y de toito de granado Mangué un machete Capo En 10 mil pesos Mangué un machete Hice mi diligencia Y mangué un machete Los hayé buscando Vaquebol Tú sabes Nadie va a saber Que yo tengo un machete Un preso nuevo De que con un machete Acabo de llegar De que con un machete Los hayé jugando Vaquebol Cuando le empuño Jugando vaquebol Le doy su mochazo Chua Chua Le doy un machetazo Ya tú sabes La manada Saco de golpe Matado de granado Sáquelo para afuera Me dio empuñalado Me dio saco de trompa Y saco de vaina Tú sabes Me partí en toda Trompa limpa No puedo hacer nada Porque una manada Porque una manada Ay muchachos Cuando estoy en la plancha Va el jefe de la cárcel Y me dice Tú te vas de otro lado Mañana Está bien Está bien Yo me voy de otro lado Vino el guerrero El psicópata De verdad De los psicópatas De los tiguerones La para Era guerrero Cuando guerrero Frenaba a un lado Estaba tú Era temblando Tú sabes Muchacho Le dio para San Francisco Conmigo Cuando estoy allá Tú sabes Yo todavía soy un preso nuevo Y llego ahí Ya tú sabes Y la da Y yo mierda Ahora vale Aquí en San Francisco Loco En San Francisco Dentro de la cárcel Y yo aquí Loco Y no tengo familia Ni nada Y la familia mía Son pobres Y yo mierda Vale Ahí bobo Ahora Hago así La mamá mía Tiene unos cuartos míos Guardados Le digo Doña Mándeme Diez mil pesos más Pero yo quiero Allá se vive Como del picheo Que tú Da unos números Y a la gente De Nueva York Cuando se saca Te mandan cuartos Y tu corona ¿Tú quieres un B a ver? Un B a ver A ver si la vuelta Se da ¿Me entiendes? Para yo superarme Porque estoy acorralado La familia mía Tú sabes Están lejísimos En la capital Y yo estoy aquí En San Francisco Cuando no me conocen Ni los gatos Chach Hago así Mangó Le digo a un pan mío Que está distraído Pero él sabe pichar Pero no tiene teléfono Le digo yo ¿Qué es lo que? Voy a pedir diez mil pesos Para comprar un teléfono Y ponemos a pichar Nosotros yo Y me dice Mángalo Y lo que manguemos Es para los dos Mi timita Tú sabes Y ahí Tú sabes Yo estoy raneando En el suelo Porque estoy distraído Estoy domiendo en el suelo Y de todo Y le digo yo a él Está bien Vamos a mangarlo Está todo Vamos a bregar Cuando lo mandamos Cuando lo mandamos El teléfono Que nos ponemos a pichar Tú sabes Da número Y da número Para afuera Para Nueva York Esa gente Tú sabes Que se sacan Se sacan en dólares Y tú corona A la vuelta ¿Me entiendes? Cuando tú corona A la vuelta Capo Ellos te mandan cuartos Muchachos Dime un número Que fue el 80 En la real Salió en primera Muchachos El tipo le jugó 50 dólares Se sacó 3 mil y pico de dólares Tú sabes ¿Le mandó su cuarto? Oh, nos mandó 25 mil pesos Pero el huevo Lo grande Y ahora muchachos Yo recibo mi visita El tipo nos mandó Los cuartos Un miércoles Los miércoles Las visitas En la cárcel Cuando él nos manda Los cuartos El tipo los recibió Por otro lado Tú sabes Los recibió Capo Ahora Hay bobo Ahora Hay bobo Tú sabes por qué Porque el tipo Recibió el dinero Y yo estoy trancado En la habitación Con la mujer mía Tú sabes Matándole Tú hay que matarla Esa es la vida de uno La visita de uno La estoy matando El tipo recibió el dinero Los 25 mil pesos Y tú no sabes Lo que hizo ese psicópata Ese psicópata Agarró Y lo jugó De dado Los cuartos Ahí estoy yo lleno de odio Porque los cuartos Yo lo estoy esperando Para alquilar una cama Porque estoy raneando Todo el menos en el suelo Con él Yo soy un profesor nuevo Tú sabes ¿Lo jugó todo? Lo jugó Los cuartos De dado Y lo perdió Y después me viene Digo con la carita linda Digo Manito Lo cual Tú lo perdí Pero yo te lo voy a pagar Y yo tranquilo Manito No ha pasado nada Muchachos Yo no veo Dios loco Por matarlo Luego así Fui a la peluquería Muchachos Y yo voy por ti Porque tú me la debes Yo atropeado pila Tú me la debes Y voy por ti Tú sabes Dormí ahí Yo dormí ahí En el suelo De lado Muchachos Muchachos Como a la dos Yo no ando en eso Yo no ando en eso Muchachos Vino el ecuadrón Los jefes de vaina Los representantes 70 trompadas 70 galletas Y yo Ay no me de más ya Y yo tú no puedes hacer eso aquí Sácalo para afuera Para la plancha otra vez Cabo San Francisco Ya tú sabes ¿Cómo era la plancha? ¿Cómo es? Oh la plancha es un bobo Manito Estás trancado solo Sin visita ni nada Metido ahí de castigo ¿Cuál fue la última pelea Que tú tuviste allá en el recinto? En la cárcel La primera pelea mía fue En el búnker de la vega Y la última La última Donde tú ya La última pelea que tú tuve ¿Sabes algún ejemplo? Ustedes ya cuando van a salir de prisión No quieren pelear ¿Entiendes? La última pelea que tú tuviste Antes de salir de la cárcel La última pelea mía Fue en el búnker En el búnker de San Francisco De San Francisco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh En el búnker de la vega Yo había tenido problemas Con un tipo Que se llama Nari Que él es de los Guandules De ahí Tú sabes Yo llegué El tipo se sentó friqueado conmigo Y él me dijo a mí Que yo fui por una misión Por una misión Porque el tipo es psicópata El tipo controlaba el hospital Y de todo Y frenó ahí Tú sabes Él frenó Yo frené Y él creyó Que yo era la misión de él Que yo fui a matarlo Muchachos Duramos como dos semanas Bien Todo bien Todo bien Hicimos así Él me dice a mí Que yo me siento friqueado contigo Porque tú vienes de un motín De por ahí Que si yo qué Y yo manito Yo no estoy en nada viejo Yo soy capitaleño Y vengo otro día Tú sabes Tú eres un misionero Tú eres un psicópata Tú salió por la televisión Y de todo Y yo manito Yo no estoy en nada Yo he salido Pero que fue que me culparon Yo no he hecho nada viejo Ya tú sabes Yo ando con banderita Un banderita y un puñal Chacho Él jaló una vaina Una varilla Y empezamos ahí Y yo vámonos Que yo no cojo esa Yo soy capitaleño Me cortó ahí Cuando me corta ahí También lo corté en la barriga Y yo vámonos Tú sabes Ahí la bociadera Y la vaina Te está matando Dos precios Que si yo qué Ahí vienen los guardias 70 vates Me guardan En otra plancha A guerrero Para que me lleve de aquí Que no me quieren aquí En la cárcel Llévate a ese tipo para allá Freno en el búnke otra vez En el búnke Pero el de San Francisco Porque hay una cárcel Y hay un búnke Muchacho Cuando freno allá muchacho Hay un compañero de nariz Que yo apuñalé Cuando yo lo apuñalé Estamos ahí Tú sabes Frené Frené en el búnke Y estoy ahí con él Me meten Me trancan con él En una celda Y llego Y le digo Yo capo Tú eres un bobo por ahí muchacho ¿Y qué te pasó? Vengo de Vengo de apuñalé A un tipo Allí en el búnke Y cómo se llama El nariz El chamaquito El compañero Se llama Queco Queco es de De sabana Hay un Antes de tú comenzar Con eso Excusame Hay un video Donde se te ve a ti Saliendo De la cárcel Tú tú partió ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso fue cuando Yo llegué con un preso Detrás de San Francisco Para Anagua Cuando yo llego A Anagua Me meten para adentro Todo Todo bacano Tú sabes Yo llegué de entrada Cuando tú frenas Con un preso Para allá Ustedes están como compañeros Pero mentira Ese tipo yo lo conocí En la guagua Muchacho Cuando yo estoy ahí El tipo ha sonado En un motín Ya tú sabes Que metían un 38 Y matan uno Que yo qué Y yo Ay Dios mío Muchacho Frenó la manada La manada Del gobierno Pandemia Tú sabes Yo estoy Dando números Y vainas Yo no sé de nada Yo no sé de lo que me están hablando Y yo no El que llegó de traslado Con él El que llegó De traslado Con él Búsquenlo Que se sabe de todo Y yo mi hermano Y fuen allá Me desbaratan la puerta Bum 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 Yo qué es lo que pasa Yo tú no sabes Tú sabes lo que pasa Que fulano El monotín Que se yo Pero yo no sé De lo que ustedes Me están hablando Ya tú sabes Me di en saco De batazo Y de todo Dale para afuera Tú sabes Me saqué Un chipiao Muchacho Ahí frené En la plancha Ahí Y duré tres meses Ahí metí ¿Cómo tú salías De la plancha Cuando tú estabas dentro ¿Cómo yo salía? Oh Cuando yo estoy Troteado Que estoy loco Yo lo que quiero es Que llegue un preso De traslado Para yo guindarlo En la soga Para irme de traslado Para que se De traslado Mío En algún momento Tú tuviste A punto De perder La vida Ya Yo tuve Un punto De perder La vida Mi hermano Con el compañero De nariz Que yo apuñalé Porque él me jalo Una vaina Si yo no jalo También Y no vamos Él me cortó Ahí también El compañero de nariz Me cortó Uno que se llama Aquí se ve Que tú tienes Una corta Aquí Abierta Aquí tienes otra Tienes más corta En el cuerpo También Puñal No Yo no tengo Una en el cuerpo Nada más Aquí Luego botan Aquí Ahí era que te daban Tú tirando Cuando yo bregaba ¿Qué fue lo más difícil Que tú pasaste en prisión? Lo más difícil Bueno mi hermano Cuando yo caía Al bunker Que Al bunker Mandan ya Para que la gente sepa Bueno Lo que yo he aprendido En revitando Calcelebro En estos días Para el bunker Yo tengo entendido Que mandan ya A los diablones Que ahí no aguantan A nadie Y mandan a la gente Para el bunker A los que no pueden Estar dentro de la casa ¿Tú no llegaste al 15 nunca? Yo no llegué al 15 nunca Yo no llegué al 15 Cuando yo ¿Te comen frito En el 15? En el 15 no Porque tú sabes Que uno tiene su respeto Yo vengo de saco de bobo De apuñal a saco de gente En la plancha Tú sabes que el respeto está No es lo mismo Pues sí Como te seguía diciendo Nosotros El peor Cuando la cárcel Me dio duro A mí fue Que yo estoy en el bunker Y la mujer mía Me abandona Tú sabes Yo enamorado Oficiado de mi culo Me abandona Yo No tenía comunicación En el bunker No aceptan teléfonos Yo le dije a mi mamá Que me mande dos mil pesos Para yo comprar un teléfono ¿Qué pasa? Que con dos mil pesos Tú no compras un teléfono inteligente Compré un cieguito En dos mil pesos Un alcatecito Ya tú sabes Ahí me comunicaba con ella Y un día Yo la llamo a ella Y le digo a ella Que donde ella está Y me dice Yo estoy aquí en Puerto Plata De mi mami Y me dice ella A mí Yo no sé qué hacer Pero yo la estoy pasando Mil y uno Y yo le digo Mami Estás tranquila Vas a poner mi mamá Para la capital Dile a ella Que yo te mandé para allá Muchacha La tipa frenó Para acá Para la capital Cuando frenó la capital Ella se está como por doblar Se me está por doblar Oye yo en el búnker De este niño Le digo mami No te me doble Que estoy abobiado En un búnker Y tú sabes Que tú eres la mujer de mi vida Un día la llamo Un domingo muchacho Y yo mami ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí En un juidero En un tetejo Con una prima tuya Y un par de panas de ella Tú sabes Yo maquineje Y yo mierda La tipa va a dar Pide suela hoy Vale Porque cuando una mujer Se pone a beber Tú sabes Que lo que quiere Que le den durísimo Tú sabes Y yo maquinando eso Y yo le diciéndole a ella Yo mami No me dejes mi amor Yo no quiero estar contigo ya Muchacha Ahí se me fue La calza encima Capo Ahí estoy troteado Y no sé yo qué hacer Me meten con un compañero Me meten cuando un compañero Un compañero de mi hermano Que se llama Nene de la mafia Que él es de Él es de Herrera Tú sabes Y me meten ahí Y estoy troteado En el búnker Oye Estoy troteadísimo Loco Y yo Nene Hay un bobo ahora Y yo ¿Y qué es lo que te pasa Mi loco? Dale banda a esa mujer Que esa mujer no corre Viejo Tú estás preso Esa mujer de Alapalle Y yo viejo Es que ese es el amor De mi vida Mi loco Muchacha Estaba dolido ahí por amor De verdad Dios viejo Porque nosotros tenemos cinco años Y está preña de mí Y de todo Y ella me quiere abandonar Ande yo más la necesito a ella ¿Me entiendes? Muchacha La llamo No me coge la llamada La llamo No me coge la llamada Después la llamo Un penal Porque estoy abobiado No puedo hablar con mi familia Ni puedo nada No puedo hacer esta visita Ni nada Muchacha En el 15 Parece que fue como Como el diablo Que me ha mandado a esa gente En el 15 Se había amado un motín Y habían sacado a un par de presos Cuando ellos lo sacan Le dan para el bunque Porque amaban un motín en el 15 Le dan para el bunque Muchacha Allá va el mayor Me dice ¿Tatuaje? Yo dígame patrón ¿Qué es lo que pasa? Yo mira Te voy a meter A ti a nene Un muchacha Yo quiero que tú me lo cuides Y yo mi papá Métalo para acá Que ese hombre de allá de casa Pero mentira Yo no conozco a ese tipo ¿Dónde es ese tipo? Yo lo que quiero lograr Salir de ahí Que ese Es el traslado mío Le digo Nene Tú sabes Llegan Llegan a las 6 de la tarde El cierre llega Le dije yo menor Tú estás frío Tranquilo No está pasando nada Muchacha El menor Lo agarramos Lo ajorcamos Lo estábamos ajorcando Y prendimos Una Una colcha Muchachos Prendí en fuego Y el menor Casi ajorcándose Tú sabes Que lo salvó La bulla De los más presos ¿Qué es lo que está pasando? Están matando a uno Guardia Están matando a uno Guardia Y le digo menor Tú eres el traslado mío Que yo estoy loco Ella Tú sabes Estoy abobiado Con la mujer mía Con la mujer mía Que me botó Y de todo Y vengo de saco de bobo ¿Ya tú tenías los tatuajes en la cara Y la baila allá? Yo tenía Sí, yo tenía tatuajes en la cara Porque los tatuajes yo me los hice en agua Entonces ¿Te trasladan con ese menor? Me trasladan Me metían a la plancha de Cotuí Ya tú sabes Cuando me sacan de ese bunque Me llevan Para la cárcel de Cotuí Cuando yo llego allá Yo creo que me van a matar para el penal Porque vengo de un bobo De un bunque Y de todo ¿Cuál penal, mi hijo? Mételo para la plancha ese Que se hizo un motín en agua Sin yo saber de nada Yo como así Yo pero tú tenés un motín Ya tú sabes Para la plancha, capo Duré seis meses ahí metí En esa plancha Para yo salir de ahí ¿Tú sabes cómo fue? A nosotros Nos sacaban los domingos A pelarnos para afuera Y nos pelan, tú sabes Para uno ponerse peluche Para uno recibir visitas y vainas No digan que lo tienen abandonado Que lo tienen abandonado muchachos Yo mando un bloco de ocho Grande, un bloco Y yo voy a salir de aquí Llego un diciembre Un día primero y me troteé Yo metí un bloco de ocho Para dentro de la tola Boom, boom A la voz de la mañana Boom, 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 boom Saquenme de aquí Que yo lo que estoy es loco Vengan para que maten a un hombre Que yo no he hecho nada Ustedes me tienen abobiado Sin yo hacer nada Tienen los guardias Y todos los presos Pandemia Y me dicen ¿Qué es lo que está pasando? Y le digo yo ¿Qué es lo que me está pasando? Que ustedes van a tener Que sacarme de aquí Venga para que maten a un hombre Y yo no ando en eso Y va un guardia Dice que abrí la puerta Dice que amarre Lo que lo vamos a desgranar Y yo es verdad Cuando yo jalé por ese banderita Que empecé a tirarle puñales A ese guardia Y de todo Ir tirándole puñales Y tirándole paña Venga para que maten a uno Y me dice el guardia Yo tatuaje Estaré tranquilo Y yo mi papá Yo lo que quiero que usted Me saque de aquí Que yo estoy abobiado Ya yo no aguanto más planchas Yo estoy loco Tú sabes Y me dice el Tatuaje Si tú te estás tranquilo Yo voy a llamar a Guerrero Pa' que te lleve pa' otro lado Me dice el Al otro día Me dice al otro día Mira por ahí viene Guerrero Pa' que tú te vayas De otro lado con él Frenó Guerrero hermano Me puse a orar Me puse a orar Pa' que Guerrero venga Y venga por mí A ver si me mete En un penal Adentro Porque ya yo estoy cansado de planchas Yo no aguanto más planchas Yo estoy de loco Y pico Cuando hago así Guerrero vino por mí Me dice tatuaje Y la verdad que tú No te vas a estar tranquilo Y yo mi papá Lo único que yo quiero ¿Es el que sabía de esto? Guerrero es el jefe de prisión Ya no Ya lo quitan Eres el jefe Es el psicópata De los tigres De verdad Que andan haciendo tollo En todos los lados Y le digo yo mi papá Saqueme de aquí Mire usted quiere que yo me le jinqu Y me le jinquede así Yo saqueme de aquí Que yo no quiero estar aquí Yo no aguanto más planchas Y me dice Tatuaje Oye lo que yo voy a hacer contigo Tú te vas a estar tranquilo ya Le digo yo mi papá Yo no hago una más ya Llévese de mí Que estoy agobiado No aguanto una plancha más Yo voy a estar tranquilo Me dice ella Amén Está bien Yo te voy a llevar a un lugar Y si tú me haces una Tú vas para el bunco otra vez Y yo mi papá Llévese de mí Que no voy a hacer más No voy a hacer una más Que estoy agobiado Muchacho Me llevo para Samana Ya tú sabes Allá el bobo Porque yo ando en todos los lados Sonando que apuñalaba fulano Sonando que 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 hizo un motín Que se yo Ya tú sabes Allá el jefe de la cárcel No me quiere entrar para adentro ¿Quién te quiere entrar? Y no está viendo en la noticia Todos los babos y la vaina Y los guideros Y la apuñala y la vaina Cuando yo llego allá ¿Y quién es ese preso Que está ahí Con esa cara de psicópata? Pero ese tipo Ha salido por todos los lados Apuñalaba gente Y de todo Y en motín Y de todo Ese tipo yo no lo quiero aquí Dice Guerrero Bueno tatuaje No te quieren aquí Yo por ahí ¿Cuál es la para mi hermano? Pero yo Yo no voy a cenar Yo voy a estar tranquilo Porque que no aguanto más plancha Mi papá Pues este a mí Me está mal para allá Y dice él Le dice a Julio Que el jefe de la cárcel Ya en Samana Julio Vamos a darle una oportunidad A tatuaje Vamos a meterle para el penal A ver Si hace una Yo me lo llevo otra vez Y no sean de qué lo voy a meter Porque ya no lo quieren En ningún lado El tipo hace una Le quiera que frena Y yo vamos a dejarlo aquí Ya tú sabes Yo llego ahí Me meten para adentro Allá Hay unas mujeres Que están ahí mismo Allá hay una cárcel de mujeres También Y están ahí Cuando están ahí Vocea una Ay Dios mío Mira quién metían para adentro Al demonio Al psicópata Que salió en todos lados Y le digo yo Y se voltea El jefe de la cárcel Coño Y a quién Que estamos metiendo para adentro Pero es verdad Que el tipo la pone de verdad Y dice el jefe de la cárcel Dice que Yo nada Yo te voy a dejar aquí Te voy a poner en observación Quédate aquí tranquilo Cuando hago así Ya tú sabes Yo vengo de rodar Que no me quieren en ningún lado Y frené allá A lo último ya Cuando hago así Que estoy allá adentro Le digo al jefe de la cárcel Y yo mi papá Yo estoy sin ni uno ahora mismo Pero yo Yo sé pichar Yo sé joder con números Y vainas Mira a ver si usted Me consigue un teléfono alquilado Que yo se lo resuelvo El pichando y vainas Y me dice a mí Está bien Yo te voy a conseguir un teléfono Y un vainas Pero estate tranquilo No me hagas una Que adentro Porque es que tú has hecho una En todos lados Yo estoy hasta friqueado Me está tirando todo el mundo Que te saque para afuera Y yo mi papá Llévese de mí Apuerte a mí Que yo no voy a seguir jodiendo Me dice él Me busca la habitación Y me busca un teléfono alquilado Me puse a pichar Allí adentro Y número Y número Y doy número Y doy número Mangué como 10 mil pesos Compré una compra Mangué Después mangué 5 mil más Pagué la cama Ay muchachos A ver que viene bobo Y yo bueno Los números Los números Ya no se están dando Porque eso es vida La suerte Déjame dar así el número A ver si sale uno Para que tú corones Muchachos La vuelta no se está dando No se está dando La vuelta La vuelta ha cambiado Muchachos Yo no estoy dando Ni un premio Ni nada Y se me han acumulado Muchachos Tres meses de casa De habitación Y se me acabó la comida ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oh mani La comida se me acabó Yo tengo un íntagra Y yo bueno La vuelta se dio fea Y yo estoy transmitiendo En vivo Y estoy transmitiendo En vivo Cuando estoy transmitiendo En vivo Veo un mensaje Positivo Yo estoy diciéndole A la gente Y yo mi gente Estoy pasando Una situación mal Me está yendo mal ¿Usted cree que hay Alguna vuelta por ahí Para yo poder Búscame algo? Y me dice uno Me comenta Mire yo hay una vuelta Por ahí Que tú sube Video de pollo Y vagina Video tuyo Y tú te buscas Para el de cuarto Los maricones Se enamoran de ti Y te piden Pila de vaina Y pila de vaina Y yo bueno Yo me voy a meter En la vuelta Porque yo no sé De nada de eso Me metí en la vuelta Cuando hago así Y si así Me puse A estar tirándome fotos Tú sabes Mandándose a los maricones Y yo se fundío conmigo Me dicen Wow Tú estás bueno Tú te ves bien Y yo Yo sí estoy bien Pero mentira Yo lo que ando Tres en mi cuarto A mí me gustan los maricones Y llegaste a mangar A par de pesos ahí A par de pesos Porque en verdad Me busqué A par de pesos heavy Para resumir Ya cuando tú sales de prisión ¿Qué tiempo después? Cuando salgo de prisión Hay que hablar De los lifantullos Un ejemplo Pero tú sales de prisión Dejate todo eso atrás Eso es lo que estamos Haciendo alusión A esta entrevista Que ya ahora Usted se dedica a Olifan Ya tú le diste banda A la delincuencia Y por eso te estoy entrevistando Entonces yo quiero Que tú hable de tu Olifan Ya un poquito Para culminar Cuando yo entro a mi Olifan Es cuando yo salgo de la cárcel Cuando salgo de la cárcel Lo que me delico Hacia Olifan ¿Te ha buscado par de pesos en Olifan? Me ha buscado par de pesos heavy Me ha buscado Pero los Olifan tuyos como son Dando a la mujer y vaina Todo tú te grabas Sí, yo me grabo Dándole a la mujer Tú sabes Pongo a Panamí O que le den Le digo Ven, dale a este Y nos grabamos todo Y hago un juidero Un juego Tú en Instagram Para que la gente te siga ahí Síganme en Instagram Jonathan No, mentira Tatuaje 8500 Dele a mi Instagram ¿Y el Olifan? ¿Y el Olifan? El Olifan está produciendo bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Olifan es No lo sé muy bien Pero yo te lo voy a mandar Tú me lo mandes Y yo lo pongo ahí Mi gente Ahí está la evidencia De cuando él salió En varios reportajes Saliendo de prisiones Está la evidencia De su Olifan también Recuérdense que Todo esto lo hacemos No solamente por el entretenimiento Sino para que muchos jóvenes Que están en su casa Ahora mismo Intentando coger El mal camino No lo cojan Para que ustedes vean Todos los bobos Al final toda esta gente Que nosotros Entretamos Corrieron con la suerte De que Dios lo ayudó Y no murieron En un problema de eso Porque yo imagino Que tuviste mucha gente Que murió en la cárcel ¿Por qué? Porque él tal vez Puede fajarse, planchita Pero hay gente Que no le sale así Y fácilmente Se quedan en el transcurso Del suceso ¿Verdad que sí? Yo te decía Mi gente Sigan a Tatuaje Un Guerrero de la calle Seguimos activos Yo te decía Capricornio Tío 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 T